ok en la casita ajá ok y si está bien bonito pasaron a la cascada está bien está bonito ahí si primera vez ajá primera vez y cita me encanta está bien bonito de Lancaster de ahí de Lancaster sí y ustedes de acá de Ventura oh qué bien que bien ha cambiado mucho Lancaster verdad sí yo vivía allá en el que fue también 98 hoy en el 98 hoy está grande muchas casas han hecho ahora había propiedades de 25 mil dólares allá en el sí como en la 123 calle o eso oh estaban baratas ahorita está caro caro ranchitos mire pues pero ahorita ya no quiso comprar usted no se fue para este lado de Ventura yo vine acá para Santa Bárbara oh oh acá tenía el amor de mi vida y pues tenía que venirme para acá quería venirme para acá qué bueno qué bueno entonces felicidades y está muy hermoso ahí hay unos parques ahí que están bien lindos yo tengo un canal en youtube y me ando todo por todos lados en todo el país este y te hace esta semana tengo vacaciones y voy para el lago Tajo vea los vídeos en mi canal se llama este vídeo producciones aventura vídeo producciones aventura sí así se llama ajá o también el gato aventurero o se llama el segundo canal se llama este skype Skywalker ahí este subo mis vídeos y este yo voy por todo eso por ahí hay un río muy hermoso más grande que este y precioso porque está como en una montaña alta y el río pasa allá pero me encantó lo único que está muy retirado desde donde ustedes ya le queda cerca creo que viene siendo por donde está la montaña de los padres o para allá arriba sí para arriba pero no está donde hay agua caliente termales sí por ese lado pero pero más para acá más para acá si hay un camino al cielo sí yo creo que sí por ahí creo que se llama Hatspring sí ah pues sí ese lugar está bien hermoso ahí me y qué tal la vida de youtuber todo bien yo no este no lucra no solamente yo tengo mi propio trabajo y este es como un hobby porque me encanta caminar y me encanta la aventura pesca y todo eso camping y ríos lagos y lo subo ahí nada más me encanta lo que es la naturaleza entonces pues hoy en día nadie estos lugares yo me conocía acá y tengo muchos años de vivir y muchos lugares y si conoce ahí por las vírgenes sí ahí hay un parque las escaleras ha ido a las escaleras sí este las 380 escalones no no he ido se llama hidden stairs oh sí hidden stairs hay un lugar que se llama la pool no he ido no le va a gustar la pool así le llaman es un dos ríos se juntan así y se hace una piscina pero hay un montón de piedras hermosas vea el vídeo porque yo primera vez que que fui y conozco ahí desde el 2000 del 1999 que vine me llevaron ahí pero nunca caminé hasta el final y hace como dos meses pues no tenía que hacer y me fui en mi bicicleta y llegué hasta el lugar miren me enamoré tanto que dije yo voy a regresar como la alberca ajá como la alberca pero la pool ajá así le llaman ajá y está muy lindo ahí oh para ir a echar una checarle un poco para ir a caminar le va a encantar más que acá oh perfecto ahí está precioso para caminar perfecto porque si a usted le gusta como subir piedras y todo eso ahí está para llevar su equipo para climbing porque ahí hay una montaña donde ahí están las roscas solo de pasar la cuerda y ya se baja la gente ahí está bien bonito todo el lugar está precioso de El Salvador si y ustedes y ustedes o pues bueno estamos pura calidad va pues cuídense así es de que amigos así miren nos hicimos unas amistades acá unos amigos y compartimos lugares e información así es de que ellos me dijeron de unos lugares hermosos y miren que precioso está esta parte está muy muy bellísima así es de que así es como está amigos miren que lindo está acá este parque está muy precioso esta área para venir a picnic hay varias mesitas allá hay otras más y por allá hay más también así de que esta es el área de picnic para venir a comer a disfrutar así de que miren así así es como como está vamos a continuar con nuestro recorrido miren amigos así está de precioso este este parquecito de Tauce de Tauce el lugar popular se llama este Paradise Waterfall la cascada del paraíso así se llama paraíso Charatenango El Salvador no ese es mi pueblito que así se llamaba el paraíso mando saludo mando saludos a Juancito a su querida esposa Isabel a Vilma a Ismael a Mincho a Chabela a su hermanita a Karencita la hija y a Juan a Juan José les mandamos un saludo a todos y a todos los familiares del paraíso a Johnny a Lourdes a Pecho a Lo Verde a Caro a Sara y a todos los amigos que viven allá en el paraíso al Medardo se me olvidan todos los nombres de los bichos de Ayane pero desde acá les mandamos un saludo de este parque muy lindo hola 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 muy precioso miren muchas personas caminando acá en el parque así de que hasta son aproximadamente las 10 de la mañana acá en el parque eh se llama Waterfall Paradise Waterfall miren iba la quebradita y si salieron Waterfall miren así miren esta esconda ya está todavía que está cerrada no permiten que las personas entren acá así de que miren así sí está acá y muy precioso miren como esta acá, el parque, quebrada, ahí no puede entrar nadie, para que nadie se quiebre, se caiga, se resbale, miren amigos, hay muchos patos, hay muchos patitos, vamos a mirarlos, miren ahí están los patos, hasta la loncha, miren amigos, hasta la loncha, el parque incluye, vistas y loncha, así de que, todo incluido, hasta allá, allá es una vía, miren así, como están amigos, miren, está, muy precioso este parque, para venir, a caminar, está, muy, muy, precioso, así de que, un saludo, para la selecta, un saludo para los salvadoreños, que los amo, los quiero mucho, un hermoso país, el salvador, un saludo especial para, Naguil Bukele, que, aunque le está, costando, pero, ahí va, miren amigos, así es como está, de acá, miren que precioso, no iba a subir, pero viene una persona, ahí, no va a ser que me regañe, la voy a subir, miren así, es como, está, está, miren así está, vendiendo este lugar, muy precioso, bonito para venir, a Heiken, hola, es que, es que, no va a ir, no tiene ni modo, así bien, es que, es que, vamos a hablar, de japonés, así de que, escuchamos, y este es, la llave de pol, está un poco, sucio ahorita, porque, hay poca agua, pero, muy, bien, hello, 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 ¿me ves? jeje, jeje, ya, jeje, 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 se ve que, miren amigos, aquí, llegamos a un punto, que, vamos a, a no pasarlo por alto, miren, esta es la piedra del, del águila, miren así, es como está, y de que amigos, miren, así es como está, acá, el waterfall, para el waterfall, miren, esta es una vista de 90, de 190 grados, y, así es como, como está amigos, está muy, precioso la verdad, así de que, miren, miren, escucha, desde aquí vamos a salir volando, a caer a la poza, de una vez, y un solo brinco, vamos a hacer, un solo brinco, pero para este lado, si es de que, si es de que, aquí los encontramos, miren amigos, así es como está, el camino acá, miren que precioso, está, aquí para venir, a caminar, esto es un, un camino, está bien arreglado, bien recuadado, miren así, así amigos, si es como está, miren, miren así es, como está acá, muy, 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 bello, hay, alguna gente se cree en gran cosa, no quieren hablar, pero ni modo, si de que, miren así está de hermoso este lugar, miren así está, acá, así está de precioso, muy lindo, este parque, así de que, miren ahí, mesas para, para comer acá, así son los americanos, son unos, unos, amigos, así de que, así de que, miren así está de, miren, muy, muy, bello, está, lindo, miren las escaleras que han hecho acá, miren las escaleras que han hecho acá, miren las escaleras que han hecho acá, miren así, así está este lugar, miren, ahí usted, para tomar agua, si ya no trae para beber agua, miren, y bien rica el agua, de rillito, y bien rica el agua, de rillito, miren, miren aquí había unas, unas rocas, miren, miren, miren como está acá, todavía hay unas escaleras, me imagino, se caieron, miren como está, así es, como está este lugar, amigos, miren así, así es como está, miren que, que precioso, miren, 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 y por aquí puede bajar uno, lo vamos a bajar por donde se debe de bajar, miren así, así es como está, y vamos a bajar por las escaleras, dice, no swing, ya está, en tu aventura, así es como está acá, no se permite tirarse de arriba, no se permite bañar, no se permite hacer, así es como está la pescada, muy bonito, aquí está, aquí, así es como está, bien, Gracias. 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 Si hay este. Miren cómo está. Gracias. 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 y aquí les mandamos saludos mire dice que no creí ni no creí ni linda pero con lazo como dice pura mano así que no es no me supe aquí continuamos gracias 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 gracias